...dejar que les hagan su artículo, autocentrato... ...el marco es que les hagan su artículo... Voy, 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 voy... ...caricaturas en vivo por Víctor G. Prats, gran ilustrador... ...que nos acompaña hoy, esta tarde de la sala de... ...ya está. Muchas gracias. A ver, cómo ha salido. Otra, canviate. Tienes talento que hacemos. ¿Tienes talento que hacemos? Sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Mario, yo me voy a cañar allá. El techo que va a venir aquí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Gracias. ¿Hola? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ahora estos dos cutapurros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!